Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Una persona fue encontrada sin vida anoche en el interior de unos apartamentos ubicados en la colonia Pradera del sector de la colonia Satélite. Según informaron familiares del oxizo, estaba tomando vidas alcohólicas minutos después, ingresó a uno de los cuartos, solo a quitarse la vida ahorcándose. La víctima fue identificada por autoridades de medicina forense. Con el nombre de Luis Carlos Viatoro Valdés, su cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público. Sigue aumento los incendios de Zacatela, reportaron miembros del Cuerpo de Bomberos, por las fuertes temperaturas que se registran en los últimos días en la zona norte del país. Correctamente, como pueden ver, pues estamos en alerta. En algunos lugares ya está lloviendo, pero en San Pedro Sula hasta el momento no. Bueno, una damos gracias a Dios porque todavía está saturado. La tierra, como decir, en toda la ribera Hernández y otros sectores como Celito Lindo, todo lo que es planeta más o menos que sufrió daño, pues con una pequeña diuga fuerte de unos 45 minutos, pues hace daño. Pero, más que todo, atendiendo nosotros lo que es quemar de Zacatela. Hoy hubieron varias acá, como dicen, y algo otro, falsas alarmas. Y siempre hay traslados de ambulancias que nosotros les llamamos enfermedades comunes. ¿Han incrementado los incendios de Zacatela, comandante? Correctamente, el incendio de Zacatela ha aumentado, pero no en todos los sectores. Como pueden ver ustedes, los sectores ya están identificados, como decir, el cerro de que está de Cisima, atrás del Ministerio de la Cosecha. Hasta el momento no ha habido ninguna emergencia en ese lado. La otra es la Miguel Ángel Pavol, bien conocido el cerro ese que protege el pulmón, que protege la Miguel Ángel, como dicen, la ciudad de los profesores. A autoridades de medicina forense y un equipo completo de levantamiento se trasladaron esta madrugada hasta la morgue del hospital Mario Catalino Rivas a realizar el levantamiento de un adulto mayor que murió después de permanecer varios días internado. Según sus familiares, tomó la fatal decisión de tomar veneno en líquido, lo que lo llevó a la muerte por problemas personales que este estaba pasando. Esto es identificado con el nombre de Juan Ponce, 63 años de edad, quien era originario de la aldea Laza Rosa, sector de Santa Rita de Llorón. Aquí finalizamos la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos Eldinámico Pérez, el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orly Castro.